MazmorraCero.es es la mejor tienda online de productos frikis de toda la galaxia. Da igual tu tipo de frikismo, aquí lo tienes todo. Productos de papelería, Funko Pops, juguetes, peluches, tazas, felpudos, camisetas sudaderas, juegos de mesa, figuras de colección increíblemente detalladas, con descuentos flipantes, todo lo que te puedas imaginar. ¿Te gusta, friends? ¿Quieres el Funko Pop de Mónica con el pavo en la cabeza? Pues aquí lo tienes. Además, con el código salgado te hacen un descuentazo que lo flipas. Además, rodéate de tus héroes en mazmorracero.es ¡Hola, leaguers! Bienvenidos a un nuevo episodio del Spider-Man. Lo siento, Jeff. Pues no lo sientas tanto. Estoy ocupada. ¿Qué ocurre? ¿Has empezado a buscar a Martin Lee? No, ya te lo dije. No puedo ir a por nadie, solo porque Spider-Man le señale. Pero es nuestro hombre, lo sé. Pues tráeme pruebas y ya hablaremos. Joder, con la china encima. ¿Qué andas pensando? Un chaval ha perdido a su padre. Te conozco demasiado como para pedirte que no seas duro contigo. ¿Y la policía? ¿Tiene alguna pista sobre Lee? Ni siquiera le están investigando. Ni siquiera yo ni me creo. Entonces nos toca a nosotros dar con él. He estado investigando. Ve a esta dirección. Martin Lee se hizo con el control de este centro de reciclaje el año pasado. ¿Crees que se habrá escondido ahí? Quizá. Sabemos que no está en festín. Si no está en el centro de reciclaje, quizá puedas encontrar alguna pista sobre su paradero. Sí. Buen trabajo, MJ. Te contaré lo que encuentre. Oh, una cosa más. He hablado con un detective sobre el interrogatorio a los demonios arrestados. Afirman que Martin Lee tiene el poder de contaminar a la gente. ¿Contaminar? ¿Qué significa? Dicen que es como una especie de control mental. Saca a relucir tu parte negativa y te obliga a hacer cosas que normalmente no harías. Parece un poco exagerado. Dice el tío que puede trepar por las paredes. ¿Vamos a cambiar el traje? Joder, este traje es una mierda, ¿no? Pero me da pela. Bueno, otra vez. ¿Qué pedo? MJ tenía razón. Este sitio está petado de demonios. Más demonios, venga. Tengo que librarme de estos tíos. Exploraré luego. ¿Se acabó? Joder. Al gordo este menos mal que le he podido enganchar ahí, ¿eh? Cerradura de alta seguridad. Vaya, hombre. La usan en bancos, no en centros de reciclaje. Quizá puede encontrar su fuente de alimentación. ¿Qué ha pasado? Ya está. Estupendo. ¿Y ahora qué? ¿Una escoba? ¿Eso es lo que veníamos a buscar? Caray. Deben de ser los objetivos de ataque. Un momento. Las oficinas de campaña de Osborn. Todos los caminos salen de la misma dirección. Mucho equipo de alta tecnología. Quizá luego pueda reciclar estas cosas como armas para mí. Explosivos del edificio en obras de Fisk. Vale, ¿y qué? ¿Apiones bomba? Es de locos. Uy, suena también bomba. Armas de la armería de Fisk. No es una guerra de bandas. Los demonios robaban a Fisk para ir contra el alcalde Osborn. ¿Has encontrado a Lee? No, pero tenías razón. Lee usa este sitio como tapadera para los demonios. Tráfico de armas, explosivos. Dios mío. Y parece que planean otro ataque. Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn. Lee debe detener algo contra Norman Osborn. He encontrado una dirección. Creo que es su base de operaciones. Si me doy prisa, podré detenerlos. Ve con cuidado. Yuri, soy yo. Date prisa. Tengo al jefe dándome voces por aquí. ¿Qué calle? Martin Lee y los demonios planean otro ataque. Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn. ¿Seguro? Porque hemos tenido muchas pistas falsas esta semana. Confía en mí en esto. Te envío a la dirección del centro del reciclaje. Allí encontrarás todas las pruebas. Qué día de mierda. Recibido. Evacuaré las oficinas de campaña. ¿Qué calle? Pero si te equivocas en esto, tendrás que ayudarme a encontrar otro trabajo. Oye, la china es cansina. Muy cansina. Encima de que estamos todo el rato ayudando, ¿no? Que no tenemos por qué. Que yo podría irme a mi casa perfectamente a jugar al Monopoly. Y estoy aquí con la que está cayendo para arriba y para abajo. ¡Ata joder, la china de mierda! A ver si ella también va a ser una demonia. Porque es china, ¿eh? Consolidated. Demasiada peña. Demasiada peña. Debería pasar desapercibido. Venga, pasa de eso. Pero también con estilo. Vamos, que me va a tocar hacer lo mismo de siempre. Puedo usar lo que encontré en el centro de reciclaje. Mola. Me encanta usar las armas de los malos contra ellos. Y así, amigos, es como funciona la justicia kármica. Venga, que ya están todos. Vamos a ver. Lino está aquí. Será mejor mirar dentro. Menos mal que he podido parar esto a tiempo. Habrían volado a la mitad de Manhattan con este arsenal. Ya ves, tío. Ya ves, tronco. Venga, hay que dar la vuelta a la mesa. La factura de un taller de coches. Pale Horse Rides. Se han dejado una pasta. Ay, qué pesado. Tienen bases por toda la ciudad. No. No, por favor. Qué pesado. Hostia. No, hombre, este me va a dar pa'l pelo, que tiene mala pinta. Oye, basta. Venga, ya. Vamos, hostia. Oh, oh. Hostia. Pesados, tío. Recibido, Silver Bear. Descendemos a la posición. Ahí hay otro. Seguros fuera. Esto es nuevo. No, no, no. Este es mío. Muy bien. Voy a ejecutar a este hijo. ¡Eh! Así no hacemos las cosas por... ¡Aquí! Código SM1. ¡Eh, eh! Antes de nada... ¿Quiénes sois vosotros? Código SM1. Código SM1. Esperando órdenes. Código SM1. Contacto visual. Esperad a Silver Bear. ¿Qué es esta hora? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bonita entrada. 8 sobre 10. Eres tontísimo. 9 sobre 10. Libéralo. Es de los nuestros. ¿Qué haces? ¿Me lo puedes explicar? Es Silver Sablinova. Jefa de Saible International. Una fuerza de seguridad privada. ¿Qué te calles, hombre? A sueldo del alcalde Osborn. ¿El alcalde tiene su propio ejército? Pues sí. La próxima vez que te entrometas, no seré tan amable. Ah, pues me dejo de entrometer. Tranquila. Me voy a mi puta casa. Ala, yo os dejo con el marrón. ¡Gilipollas! ¡Tiñete el pelo! Madre mía. Eh, siento todo el lío ese con Saible. Tendría que haberte avisado, pero fue todo muy rápido. Ah, buena suerte. Da igual. Aún somos coleguillas. No somos coleguillas. Vaya, pues qué mal todo. En cualquier caso, Saible le tiene comida a la oreja al alcalde y no responde ante nadie. Hemos investigado la dirección que me pasaste y tenemos pruebas de un ataque, pero nada que señale a Martin Lee. Estoy en ello. Hola, MJ. Hola. He encontrado algunos registros de los otros negocios de Martin Lee. Tiene locales por toda la ciudad. Las ubicaciones se alinean con el mapa que vi en aquel negocio de mensajería. Las comprobaré. Avísame de lo que encuentres en esos sitios e intentaré montar un caso. De acuerdo. Voy a la oficina de Pestín para ver si puedo descubrir por qué está haciendo esto. ¿Y qué tiene planeado a continuación? Vale. Saluda a May de mi parte. Espera. ¿No creerás que corre peligro? No. Lee solo tiene un objetivo en mente. Norma no es por. Bueno, amigos. Pues yo lo voy a dejar por aquí. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like, suscribiros, darle a la campanita. Incluso podéis dejarme en comentarios cualquier opinión o sugerencia que tengáis. Os dejo por aquí abajo mis redes. Seguidme, que no me seguís nada. Y nos vemos en el próximo episodio de la Spide-la-la-la-la-la-man.